hola qué tal cómo estáis princesas bueno hoy lo prometido es deuda vale os traigo el vídeo de maquillaje y cosmética locos y voy a intentar hacerlo rapidito porque aparte que me tengo que ir pues hay alguna cosita que otra y os lo voy a empezar a enseñar ya y voy a intentar que sea por tiendas vale voy a empezar por lidl y me compré la famosa cremita 100 sinceramente no me gusta nada es súper espesa me hace pelotilla como alguna otra si de nivea que he probado que no me gustan nada y y bueno la usaré para por las noches que no me ve nadie lo siguiente bailao mk o bilao mk que me encanta esa chica es divina y sacaba siempre este de 100 vale que olía muy bien que no manchaba la ropa cierto 1,50 de lidl me encanta como huele y cierto no mancha la ropa ahora me cuesta la vida encontrarlo nunca hay esto solo lo compré en el carrefour en el carrefour un eurito pedazo de champú yo me lavo muchísimo la cabeza señoras la crisis es lo que tiene que no se puede una permitir el lujo de comprar cosas más caras no se puede bueno por pedazo de champú de un litraco un euro voy a seguir por h&m fui una vez y estaba lo de llevando tres cositas de así cosmética y cosas de estas llevando tres cositas al 50 por ciento joder que me pasa en la boca hoy entonces la primera vez fui y me cogí estas tres brochitas que están genial me encantan me cogí estas a ver si la puedo enseñar bien porque chicas estoy grabando con el móvil de mi hija porque la tablet parezco robo cop y esto me compré vale son de h&m muy monas ellas y la segunda vez que fui me compré estas que esta es igual que la otra una de ellas esta que es muy redondita y muy tupidita me encanta me encanta para la cuenca esta la estoy usando para el corrector porque me gusta es muy suave y no sé muy bien muy bien la verdad y por tercer cosa me compré esta paleta que me encantó que llevo el look hoy hecho con ella y me gustó mucho que estaba a cuatro euros y se me quedó en dos las dos veces me gasté cinco euros 5 euros la esponjita y aquí tenéis los colores muy muy neutros muy bonitos y me gusta mucho luego también en flor mar he repuesto lo de para secar las uñas me gusta mucho cuesta unos 9 y pico 10 y me encanta lo repongo cada vez que se me acaba también de flor mar por hizo el vídeo de sus colores sus como se nota que soy nueva en sus colores favoritos malvas y sacó este que es angie angie marty va por ti gafitas que si no no veo este es el dc32 bueno me gustó me gustó me gusta con locura con locura me da por los tonos fuertes pero lo mío es el malva de toda la vida o sea ojalá podáis ver el color no sé pero vamos tiene unos destellos unos reflejos madre mía es que es preciosísimo preciosísimo vale luego de equipo me cogí dos lápices de porque están a 120 en oferta por cierto este también le cogí en oferta me salió a 420 vale me hicieron un 30 por ciento o así 4 con 20 con 30 como mucho y estos son los dos el mismo porque es que yo lo uso para todo y tengo uno que está así ya de chiquitito digo si a 120 con me cojo dos así que son el mismo y es este color que es que pega con todo súper oscuro y sobre todo para los colores que me ha dado a mí ahora por ponerme si no ahora lo veréis y me encantan bueno pues estos 120 y luego me compré el famoso iluminador estaban los dos estaba el doradito que es el que yo me he cogido y estaba el rosita que no me llamaba tanto pero bueno para que veáis estaba también a 4 con 20 parece el vídeo de 4 con 20 o 5 con 20 y me lo voy a intentar poner aunque sea aquí a ver si si podéis apreciar ahí no lo sé luego cuando se mire a ver qué tal y me gustó mucho y le tenía ganas la verdad y que por cuatro euritos jolines que las que nos gusta el maquillaje somos las loquillas de los iluminadores y luego en dublas también me salió un cupón de estos de descuento de oferta y mira tú por donde un día que fui el famoso iluminador como no de essence de la colección esta que salió tan bonita así con las florecillas y todo y es muy mono es muy mono a ver dónde está mi cámara aquí bueno muy bonito de verdad que sí muy bonito no sé si lo podéis ver pero bueno es ahí bueno luego también de mercadona cogí este contornito de ojos que está a tres euros y bueno no está mal me deja la zona fresquita se extiende muy bien y por tres euritos no podemos pedir más y luego este que me encanta lo uso muchísimo el corrector este es el 02 el beige porque luego también tienen el rosita también pero a mí este es el que me gusta